Me busco cuarto siempre yo estoy en joseo, tengo un menor que de una vez te frena feo, la gran manzana la controlo y no la creo, y no hable de que 20 kilos porque ya no te lo creo, ya calla y me da bañita, mi carro abre la puerta pa' arriba, tengo como 10 mujeres cada día que pasa voy pa' arriba, el talento que yo tengo nadie lo derriba, hay gente que me tira pero el alfa lo que iba, yo comparezco un olivutín con los fila, a los de mago manito le gustó pila, a las menores de ustedes de la mañana por pila, si, pero también tú no te has montado en un lambo ni jugando Vice City, a ti no te responde ni en el iPhone la Siri, Gucci, Valenciaga, Louis Vuitton y Filipe Plain, los bolsillos de ustedes todos los días tan plain, ando en la Mercedes Benz, por la White Plain, acabo de hacer un cerquillo me parezco a Little One, caballero de... Y solo fue un sueño que tuvimos tú y yo Una aventura de ese amor que falleció Y solo fue un sueño que tuvimos tú y yo Una aventura de ese amor que falleció Y solo fue un sueño que falleció